Estuvieron brindándome, estuvieron brindándome ayuda hasta el mes de noviembre. Sí, claro, porque bueno, ya el cómo sería que en cuanto tú llegara a España te tiraran para calle. Bueno, eso ya sería, ellos tuvieron que hacer el paripé, porque ellos saben que primero van a haber muchas noticias, muchas entrevistas como te hicieron a ti. Incluso que te invitó hasta el presidente de los Estados Unidos y te reuniste con él y eso lo sabía Zapatero. Entonces tienen que hacerle el paripé los primeros meses para que, ah, que él, me entiende, pero el veneno y el odio que Zapatero y Moradín no sienten contra la exigencia cubana. La estamos viendo ahora, como te están tratando. Efectivamente. Bueno, pues entonces. Ya después de noviembre, que no he recibido más ningún tipo de ayuda, le hice una carta a la señorita Laura Roble, que es la secretaria del secretario de Estado para el hemisferio de América y el Caribe, de David Navarro. Bajo David, que a su vez está bajo la zona de Moratino, que está a su vez bajo las órdenes de Zapatero. O sea que ellos tienen que saber todo eso. Entonces le hice una carta donde yo le estoy diciendo a ella este mismo tipo de condiciones que he hablado acá, que estoy hablando ahora y que yo no les estaba pidiendo ni grandezas ni riquezas. Yo lo que les pedía era un techo de bajo costo y una ayuda para mi mantención. Sí, vivir con dignidad. En primera eso. Lo mínimo que pueden hacer. En primera eso. En segunda, que yo ni a ellos, ni al gobierno español, ni al gobierno americano, ni a ningún tipo de gobierno en este mundo le pedí salir de mi país. Muy bien. Ellos en todo momento tenían que haber exigido la liberación nuestra, pero que exigila sin acondicionamiento. Sí, claro. Y como que yo no le pedí a ellos que me trajeran a este país, yo estoy muy agradecido de todo el pueblo español, porque contra el pueblo español nada tengo. Al contrario, he creado muy buenas amistades, pero de pueblo he recibido mucho dolor y mucha angustia del gobierno, mucho maltrato, mucha humillación y mucha vejación. Y así que puedo decir que hasta discriminación racial. Sí, sí, sí. El único negro que venía de los patas y al único que ellos han tirado principalmente a este destierro es a mí. Qué cosa maravilla. A este olvido. Bueno, tú podrías hablar, por ejemplo, contigo vinieron tres más, ¿no? O sea, eran cuatro en total, ¿no? Sí, son cuatro. Bien. Los otros tres. Bueno, ya sabemos, Pedro Pablo, que prefiere irse otra vez para la prisión por este abuso que lo tienen humillado ahí en España con su familia, sin trabajo. Bien. Y los otros dos, ¿qué puedes contarnos los otros dos? Están, son atendidos por el gobierno? No, mira, mira. Atendido por el gobierno no vemos ninguno de los cuatro. En primera, a Alejandro la Comunidad de Madrid le dio un piso de protección oficial. ¿Así? Sí. ¿Y actualmente sigue viviendo en ese piso? No sé, se lo dio ahora el mes pasado. Ajá. El mes pasado. Y... A ver, una pregunta. Cuando Alejandro se lo dieron el mes pasado es porque quizás él hizo una gestión. Claro. ¿Tú sabes si Alejandro, cuando hizo esa gestión, dijo que tú estabas en unas condiciones incluso peor que él y que tú también necesitabas un apartamento de esa forma? No, no. Esas son cosas que yo desconozco. Desconoce. Esas son cosas que desconozco. Pero, en definitiva, él está en las mismas condiciones mías. Él está abandonado por el gobierno. O sea, que... No recibe ayuda del gobierno. O sea, lo único bueno que tiene es que tiene un apartamento seguro. Que no... Mira, él no tiene empleo. Los hijos y la esposa tampoco tienen empleo. Sí, sí. El padre no tiene empleo. ¿Y cómo él paga ese apartamento? ¿Qué le costó? Bueno, el apartamento creo que es de bastante bajo costo. Creo que paga 60 euros. ¿Pero lo tiene que pagar él o lo paga el gobierno? No, lo tiene que pagar él. Pero eso también es un abuso. Oye, ustedes, por favor, mira, mira, Perney, Perney, ustedes son asilados políticos, sacados, obligados a salir de Cuba. ¿Me entiende? Es una... vaya, es un abuso lo que ha hecho Zapatero con su ministro de Relaciones Exteriores con ustedes. Es una falta de respeto al pueblo cubano. Es una humillación lo que le ha hecho a ustedes. Este gobierno que se la da de paladín de los derechos humanos y los buenos. ¿Me entiende? Sí, continúa, Perney. Sí, se la da de paladín de los derechos humanos. Tienes todas las razones. Sí, de defecto. Como me preguntó una portavoz del PSOE, en una entrevista de prensa, en una rueda de prensa que teníamos. ¿No sabe cómo se llama allá? No. Ya. Llegó y me dijo, Perney, quiero preguntarte que cómo tú ves el gobierno pasado de Aznal, que mantuvo a Cuba en silencio durante su periodo de mandato, y el gobierno hoy actual de José Rodríguez Zapatero, que lo ha sacado a ustedes cuatro de la cárcel y están liberándolo. Sí. Ha hecho que se liberen los presos políticos. Sí. Es decir, usted tiene razón. En el gobierno de José María Aznal se mantenía a Cuba en silencio, pero en el gobierno de José María Aznal se liberaron seis presos políticos y de conciencia. Mira, Guillermo, como te digo, contesté, le dije que era cierto que el gobierno de José María Aznal había mantenido a Cuba en silencio durante su periodo de mandato, pero que habían liberado seis presos políticos de conciencia sin acondicionamiento. Sin embargo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues, no mantiene a Cuba en silencio, quiere tenerla a su lado, quiere apoyar al dictador y han dado cuatro liberaciones, cuatro no liberaciones, cuatro destierros, aceptados por el gobierno español. Sí, yo, yo. Y unos demagogos, tanto Zapatero como Moratino, porque lo que han hecho es manipular esta situación, jugar con la situación que tienen los presos políticos, porque no es liberar, desterrarlo como lo han hecho ustedes. O sea, sacarlo, lo de Zapatero es sacarlo del juego, ¿me entiendes? Sacarlo de ahí ya, chirrín, chirrán, y después dejarla, eso es un, vaya, es que no tiene nombre lo que han hecho estos habitantes, estos habitantes de este planeta. En especial, en especial, en especial, te voy a decir que lo mismo, el ministro Moratino, que el presidente Zapatero, pues, lo que están es tratando de silenciar la oposición. Eso, 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 exactamente, exacto. Quieren, nada más, que hacer ver que ellos están haciendo lo posible por la liberación de los presos políticos y de un cambio en Cuba, donde se respeten los derechos humanos, donde se respeten todas las ideas libres de cada persona, donde haya libertad, sin embargo, no es así, ellos están apoyando la dictadura. Claro que sí, descaradamente.